Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este fantástico mundo automotriz. Hoy les quiero hablar sobre un elemento del motor que es bastante interesante, ha tenido una evolución en su historia, y este es el cuerpo de mariposa. Pero antes, ¿saben ustedes quién fue el inventor del carburador? Quédense hasta el final y averigüenlo. El cuerpo de mariposa es sumamente importante dentro del vehículo, porque es este el que permite que entre aire al motor, y además se haga una mezcla estequiométrica para que después pueda combustionar. Pero este ha tenido un desarrollo en el tiempo bastante singular. Empezó como un carburador, eso es lo que recordábamos los que somos más de vieja escuela, en donde había un tubo parecido a una garganta con un reloj de arena en el intermedio, lo que se conoce como un tubo Venturi, y había esta especie de llave de círculo, círculo metálico con un eje intermedio, llamada mariposa, que mediante la apertura, a través de pisar en el acelerador y una pieza que lo conecta, iba abriendo y con esto iba pasando el aire, y por succión, a través de este Venturi, y acelerar el aire, iba haciendo que el chicler o inyector mecánico de ese carburador fuera proporcionando una cantidad relativamente estequiométrica para poder realizar la combustión a posterior. Este sistema era bastante efectivo para sus tiempos, pero muy consumidor, muy gastador, se necesitaba mucho combustible para hacer una fuerza eficiente, y por eso se vieron las formas para que por ahí, por el entrado del año 60, se empezaran a generar formas de hacer esta mezcla, a permitir el ingreso de aire y hacer la inyección, de forma diferente. Es de ahí que nacen los sistemas de inyección mecánica, también conocidos como Cayetronic. Había también un ingresador de aire, una mariposa, si se quiere, un cuerpo de mariposa, pero había un medidor de flujo mecánico, una paleta ligada al filtro de aire, y con el movimiento mecánico de esta paleta, el inyector era abierto o cerrado, y así se iba, entre comillas, proporcionando la mezcla para hacer la estequiométrica. Siguiendo en nuestro camino a través del tiempo, llegamos más o menos a la década del 80, y se decidió que esta inyección mecánica seguía siendo ineficiente, más eficiente que el carburador, pero todavía ineficiente. Es por eso que se estableció lo que se conoce como una inyección electrónica. Ahí nacieron los inyectores electrónicos y la apertura de la mariposa, o sea, el cálculo de cuánto aire está pasando, ya pasó a ser medido electrónicamente. Toda la gestión, de hecho, pasa a ser electrónica. Tanto cuánto va a inyectar el inyector y cuánto aire va a ingresar hacia el motor. Esta medición se hace, la medición de apertura de mariposa, que en sus comienzos, recordemos, era simplemente generar una aceleración por efecto Venturi. Ahora, la medición de apertura de mariposa, lo que se conoce como cuánto se está exigiendo al motor o carga del motor, se censa o se mide a través de un medidor electrónico, el cual se llama TPS, Truddle Position Sensor. Este va diciéndole a este módulo de control cuánto es lo que se abre la mariposa para así, y con otros parámetros a medir, calcular cuánto se debe inyectar en el motor. Hoy en día, hemos llegado a un automatismo pleno de este cuerpo de mariposa, ya que en los tres casos anteriores, la mariposa se abre por obra y gracia de la piola conectada al pedal del acelerador. Esto quiere decir que la mariposa siempre se ha estado abriendo en demanda de lo que el conductor quiere. Hoy en día, las mariposas son electrónicas, van acompañadas por su costado de un motorcito con un par de engranes y el módulo de control va a censar o medir cuánto nosotros estamos presionando el pedal del acelerador y lo va a acompañar de otros datos como temperatura de aire, presión de aire en el múltiple, velocidad del motor, RPM, etc. Y va a decidir de manera autónoma cuánto es lo que debe abrir la mariposa. Con esto ya estamos eliminando otro elemento que hablaremos en otro momento que se llama motor de control de mínima. ¿Por qué? Porque al tener esta mariposa controlada por el módulo de control, ya no necesitamos un bypass a la mariposa cerrada, ya que es la misma mariposa la que se va abriendo y cerrando a demanda en el momento del ralentí. Espero que les haya gustado este capítulo y si quieren más mención o explicación de componentes, vaya dejándolo en la caja de comentarios. No se olviden las notificaciones para que no se pierdan de ningún video y sobre todo en la difusión. Hagamos que este canal crezca cada día más, siempre en redes sociales y con sus amigos. Y la respuesta a la pregunta. Cuenta la leyenda que en la década de 1880, don Carl Benz, que se le reconoce como el inventor del automóvil, previo a finalizar este gran logro, inventó un surtidor de mezcla para su motor. Este fue el primer carburador. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!